¡Largaron el premio Driver Jump! Trata de hacer la grantera rápidamente por dentro del 3, estira pequeña ventaja sobre el 4 que va decididamente, busca la vanguardia, pasa a comandar, más abierta viene corriendo el 11, esta viene presa yendo al 7, al 9, por dentro del 6. Vale, en busca llave la señal de indicatoría de los mil metros, como puntera el 4 en la vanguardia va a presentar la lucha abierta del 9, a la tercera ubicación viene siendo por dentro del 3, esta viene presa yendo al 7, al 10 y al 11. Desde el fondo viene corriendo el 6, al medio cuerpo el 5. Pasan la señal de marcatoria de los 800 metros, domina abierta el 9, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 4, tercero el 3, a la cuarta ubicación el 10. Mueve por dentro del 6, esta viene presa yendo al 7, en mitad de codo, hay lucha en la volantía, cabeza a cabeza, el 4 con el 9, el 9 con el 4. A tres cuerpos lo viene siendo por dentro del 3, esta viene presa yendo al 6, más abierta lo viene haciendo la número 10, van en busca llave la señal de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace en este instante y se trae en la lucha, cabeza a cabeza el 4, pequeña ventaja sobre el 9, se filtra por dentro del 3 que va resueltamente en busca la mujer y viene atropellando por dentro el 1. Últimos 220 metros para el disco, luchan cabeza a cabeza, el 4 pequeña ventaja sobre el 3. En larga estropellado lo viene haciendo por dentro del 1, del fondo el 9. Últimos 120 metros para el disco, arregulativo el 4 enseña el camino con ventaja sobre el 3, y el 1, pocos metros para el disco, se impone el 4 con ventaja sobre el 3, el 1, más atrás el 9, el 6, y cruzaron el disco. ¡Gracias!